Anécdotas, mensajes de motivación para ti, motivación para tu vida. Bienvenidos a Humor Motivacional Cristiano. Un día un burro cayó enfermo y su dueño llamó al veterinario, que le dijo, su burro tiene un virus, si no toma este medicamento por tres días seguidos habrá que sacrificarlo. En ese momento un cerdo escuchaba la conversación, así que el cerdo se acercó al burro y le dijo, tómate el medicamento si no te van a matar, pero el burro no hacía caso. Al segundo día el cerdo le insistía, no seas terco, tómate el remedio porque de otro modo te matarán, pero el burro lo ignoraba. El tercer día el cerdo pensaba, no sé por qué me tengo que meter a redentor de este tipo, pero aún así le insistía, toma el remedio o morirás. Y finalmente el burro le hizo caso al cerdo y se tomó el medicamento. De inmediato el burro se empezó a sentir bien, se puso de pie y empezó a correr. Muy bien amigo, gritaba el cerdo, venciste campeón. En ese momento llegó el dueño del burro, lo vio corriendo y dijo, milagro, el burro se ha curado. Hay que hacer una fiesta, vamos a matar al cerdo para celebrarlo. Moraleja, moraleja, moraleja. Cuando veas que un burro no te hace caso, no, insistas, no sea que por querer ayudarlo más de la cuenta, termines ocupando su lugar. Porque tanto, amó Dios, al mundo, pidió a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juantes 16 Gracias, para ver más contenido. No olvides, seguirnos, bendiciones.